Con recursos federales y estatales, por 219 millones, la Secretaría de Pueblos Indígenas realiza 105 obras que beneficiarán a 126.492 habitantes en 68 localidades indígenas de 15 municipios michoacanos. El porcentaje de aportación federal asciende al 90% con el 10% del Estado. Hemos podido lograr que este año, para el 2014, tengamos nosotros un convenio de obra exactamente por 219.606.879. El Secretario de Pueblos Mágicos Indígenas precisó que se pudieron cambiar los porcentajes en las aportaciones o participaciones de ambos niveles de gobierno, lo que permite llevar mayores beneficios a las poblaciones de las localidades consideradas de alta y muy alta marginación. El año pasado nosotros trabajamos con la Federación al 80-20, ahora en este año se pudo convenir al 90-10. Las 23 obras convenidas en las que se tienen participación del Estado y la Federación, con una inversión conjunta de 121 millones de pesos son Las obras a ejecutarse en las regiones indígenas es alcantarillados y sanitario, tres obras, agua potable, 10, tramos, carreteros, 8, electrificaciones, 0. Ahorita voy a explicar por qué. Estudios y proyectos 2 y plantas de tratamientos residuales, 0 por cuenta nuestra. Mientras que hay 82 acciones que se realizan con 98 millones de origen exclusivamente federal, como son 56 electrificaciones, 14 de agua potable, 5 tramos carreteros, 4 de alcantarillado sanitario, 2 de estudios y proyectos, además de una planta de tratamiento de aguas residuales. Alcantarillado sanitario, 4 obras, agua potable, 14 obras, de manera libre, me estoy refiriendo. O sea, si sumamos 14 con 10, estamos hablando de 24 obras de agua potable. Los municipios con la población indígena que serán beneficiados con estas obras son Aquila, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Los Reyes, Nahuatzen, Pátzcuaro, Quiroga, Uruapan, Tangamandapio, Tingüindín, Tingambato, Sinsunzan y Zitácuaro. Para Cuasar TV, Andra Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!